hola hola cómo están mis preciositos vamos con una nueva receta en esta ocasión vamos a hacer una tortita de choclo de sal que vamos a necesitar pues una tacita de choclo que yo tengo aquí yo lo tenía en la refri y por eso tengo muy poquito porque ya yo lo guardé de otra receta que me sobró entonces hoy me dio ganas de hacer una tortita muy pequeñita de choclo con queso para tomarnos con un cafecito que vamos a estar pues un jarro de choclo desgranado un poquito maduro queso el queso que tú tengas mantequilla rolla lo polvo de hornear un poquito de harina azúcar sal y un huevo es lo único que vamos a ocupar para hacer nuestra torta de choclo de sal muy rápida fácil deliciosa y exquisita así que qué vamos a hacer vamos a coger la licuadora vamos a poner todo el choclo el jarro de choclo o la taza de choclo yo digo taza o jarros ya saben que es esta que tomamos el café vamos a poner la mantequilla como yo tengo un jarro de choclo yo le voy a poner una cuchara de mantequilla una cuchara llena una cuchara llena de mantequilla si tu choclo está bien bien maduro vamos a agregar un poquito de leche si tu choclo está tierno no le vamos a poner nada de leche porque ya con la leche del propio choclo ya es suficiente pero si está muy maduro y no sale nada de líquido pues le vamos a agregar un poquito de leche vamos a poner un huevito entero vamos a poner el azúcar voy a poner una cuchara de azúcar y una de sal como esta es de sal entonces la cuchara de sal es suficiente porque no queremos que se haga salado por mi queso el queso que yo tengo es salado mira yo le voy a poner una cuchara de sal no le pongas mucha sal porque si se te pasa va a quedar muy feita y vamos a licuar esto si tú ves que está muy muy espeso le agregas un poquito de leche entonces mira una vez que ya hemos licuado nuestro choclo vamos a agregar acá en un bol donde vamos a poner los demás ingredientes porque ahorita pusimos sólo algunos esto tienes que más o menos licuar por unos 2 minutos de 2 a 3 minutos para que se licúe muy 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 bien los choclitos tienen que licuarse muy bien entonces ahora sí vamos a poner los demás ingredientes que son el harina yo tengo acá una media tacita de harina sólo es para que le dé un poquito de espesor pero muy poquito nada más le voy a poner la el polvo de hornear yo le voy a poner una cuchara llena de polvo de hornear esto casi esta tortita no se va a alzar mucho no se va a elevar mucho porque es de choclo y las tortas de choclo no se elevan tanto pero si así a ti si se te eleva pues muy muy bien o sea está muy bien el batido y todo mira vamos a mezclar bien y mezclamos el royal con el royal o el polvo de hornear con la harina y la mezcla del choclito lo hacemos así en licuadora porque es más fácil y más rápido porque también podemos hacerlo en el molino a mano pero hasta moler y todo y como eran muy poquitos más vamos a ensuciar el molino qué rico qué rica que está mira así tiene que quedar en la mezcla si ves así como cuando hacemos los pasteles de otras cosas pastel de chocolate de vainilla de naranja así tiene que quedar entonces ahora sí que vamos a hacer vamos a agregar el queso como te dije el queso que a ti te guste yo lo estoy yo le voy a poner que eso manaba este queso tiene sal por eso yo no le puse mucha sal pero si le voy a poner mucho mucho quesito para que salga bien rica bien deliciosa le voy a poner más o menos un cuartito de queso y otra vez mezclamos yo le voy a probar un poquito ahí está bien de sal yo lo probé con el dedito porque ya saben que mis manos están bien lavaditas así que no se ataquen ya mira mezclamos bien el queso y ya está lista nuestra tortita pues ahora sí cogemos el molde este es mi molde ya saben que es mi ollita ya está enharinado en mantequillado y enharinado para que no se nos pegue y ahora sí echamos la mezcla y esperamos metemos al horno el horno ya tiene que estar precalentado a 180 grados por 45 minutos a una hora hasta que tú veas que ya metes el palillito y sale limpio pues ya está tu pastelito mira o tu tortita listo vamos a meterle al horno y ya vamos a ver cómo nos quedó entonces mira yo ya le he sacado del horno mira cómo quedó no quedó muy acá arriba porque era muy poquita y el molde está muy grande pero como siempre les digo cuando quieres hacer algo no lo dejes de hacer por algo que no tengas utiliza cualquier otra cosa y lo haces y lo preparas mira yo ya la voy a sacar ya se enfrió un poquito pero solo un poquito se enfrió ojalá que no esté pegadita porque como es de choclo como tiene mucho mucho queso vaya y se haya pegado bueno tratemos de sacarla así despacito vamos a ver si es que sale está un poco pegadita porque todavía está caliente también vamos a seguirla aflojando siempre tienes que esperar que se enfríe bien para poderla desmoldar porque si no como está un poco caliente todavía está pegadita entonces mira yo ya la saqué todavía está calientita y como les digo como era muy poquito el choclo por eso está así pequeñita pero mira mira como nos quedó de deliciosa le voy a cortar un pedacito para probar a ver como quedó de deliciosa está muy caliente está súper súper caliente mira qué rica mira el sabor está delicioso se te deslie en la boca está muy 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 rico se te deslie en la boquita está muy rica y con un cafecito negro queda más delicioso así que como siempre les digo mis precios mis preciositas si te gustó este video compártelo regálame tu like y ya nos veremos en un próximo video chao preciositas adiós adiós chao preciositas chao preciositas